El tramo Hoy 8 de noviembre la iglesia recuerda a San Adeodato I Papa. Su pontificado duró tres años, era romano de nacimiento e hijo del subdiácono llamado Esteban. En su época Roma se vio asolada por los desórdenes y guerras, por un terremoto y por una epidemia. San Adeodato se entregó totalmente al cuidado de los enfermos. El matirologio romano menciona el hecho de que una vez curó a un leproso al besarle las heridas. Según se dice, fue el primer papa en usar los sellos de plomo llamados Buyae en nombre que se da actualmente a ciertos documentos pontificios. Un dato de su reinado es aún preservado, el frente el cual representa el buen pastor en medio de sus ovejas con las letras Alfa y Omega en el fondo, mientras lo contrario porta la inscripción Deudedit Papai. San Adeodato, que a ejemplo tuyo seamos también misericordiosos con los enfermos, que les entreguemos nuestro tiempo, nuestro cariño y sobre todo nuestras oraciones. Por unјdente Papai. Gracias por ver el video.